Aquí, entonces, Abinader se queda. Cuando yo... Sí, sí, se queda. ¿Eh? Abinader se queda. Se queda. Se queda. Sí, porque, mira, el PLD, que es que tiene estructura, porque tiene un 12%, un 12.5, y Leonel Fernández, que no tiene ninguna estructura, tiene alrededor de un 28%, o sea, que entre los dos juntos no llega a un 40. Y... Y el gobierno, corrigiendo alguna cosita, alguna fallita de los funcionarios y todo, se sitúa, y tiene muy buena valoración el presidente Abinader, muy buena valoración. Y que conste que yo no soy miembro, no tengo ningún cargo público, ninguna función, no soy empleado público, no tengo anuncios ni nada, o sea... Al contrario, te han maltratado. Me han maltratado, claro. Sí, no me han tomado en cuenta. Que yo no me enojo por eso, pero aunque sea por cortesía... No, pero vamos a tener que hablar con Federico Reynoso. ¡Hajaja! 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 ¡Hajaja!